grabando así como los deportistas generan elasticidad después de estar haciendo ejercicio todos los días lo mismo pasa con la gente del éxito, solo que con otro tipo de elasticidad y estoy hablando de la elasticidad del tiempo déjame explicarte este concepto porque creo que tenemos que reprogramar muchos de tus cables cerebrales para que realmente logres ese éxito que estás buscando y es que cuando yo me refiero de elasticidad temporal me refiero a cómo tu cerebro voltea a ver el tiempo la gran diferencia entre la gente hiper exitosa con la gente mediocre es cómo voltean a ver el tiempo y cuando yo digo elasticidad quiere decir que pueden alcanzar los dos extremos normalmente una persona hiper exitosa va a plantearse metas de largo plazo de muy largo plazo volteando a ver, inclusive visualizándose en eso el futuro y cuando digo largo plazo quiere decir que pueden voltear a ver una idea un proyecto que tiene los próximos 10 años en ese escenario crean esa magia del futuro y entonces empiezan a visualizar ese camino ahora lo increíble es que cuando yo contrasto esta visión con la de alguien que no ha logrado el resultado está preocupado más por qué va a comer mañana cuántos días faltan para la quincena todo se vuelve una mentalidad de muy corto plazo y no es que esté equivocada lo que pasa es que nuestro cerebro está programado automáticamente para protegerte, para salvarte y entonces por eso la mentalidad tuya te acerca al mañana al cumplir y te quiero decir una cosa muy clara la gente exitosa no es que solamente vive en el sueño de los próximos 10 años conecta ese sueño de los próximos 10 años con la meta diaria hay un concepto que se utiliza mucho en este tema que es el Daily Income Go varios expertos lo hablan cuál es la meta de ingresos diaria y por eso para mí el concepto de fondo es elasticidad del tiempo las personas verdaderamente exitosas tienen esta capacidad de proyectarse hacia el futuro pero también tienen la capacidad de ver el resultado que están esperando hoy entre más elástico te vuelvas entre más puedas ver hacia allá pero más puedas regresar a hoy seguramente más exitoso vas a ser ojalá, ojalá que hoy sea el día en que jamás vuelvas a decir espérame a la quincena saludos queridos emprendedores desde Mérida con el Museo Maya a mis espaldas y ¡Gracias! ¡Gracias!